...del orden del día, debate y votación del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales al proyecto de ley por el que se modifica la ley 3 barra 2003 de 10 de abril del sistema de servicios sociales de la región de Murcia y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Para la defensa del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales tiene la palabra el señor Coronado Romero. Señora presidenta, señorías, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan hoy, el lunes 19 de octubre se reunió la mesa de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales para tratar de la admisión a trámite de las enmiendas partiales al decreto ley 2.2015 de 6 de agosto que pretende modificar la ley 3.2003 de 10 de abril del sistema de servicios sociales de la región de Murcia. Fueron aceptadas todas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSOE y Podemos, a excepción de las enmiendas 1.701 y 1.712 por no guardar una mínima correlación con la iniciativa que se pretende modificar, lo que dio lugar a un dictamen de la mesa de la Comisión remitido a la mesa de esta Asamblea el mismo día 19 de octubre de este mes y año. Con posterioridad, el pasado miércoles 21 a las 10 y media se reunió la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales para el debate de las 18 enmiendas admitidas a trámite, 10 del Partido Socialista, 1 de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía y 7 de Podemos, y que ha tenido como consecuencia el dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales al proyecto de ley por el que se modifica la ley 3.2003 de 10 de abril del sistema de servicios sociales de la región de Murcia. Quedan reservadas para el Pleno de hoy tres enmiendas de Podemos y seis del PSOE. Señorías, en realidad mi intervención era para agradecer a todos los miembros de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, a la señora letrada que nos asistió, a todos ellos por el comportamiento ejemplar y constructivo en cada una de las propuestas y en el desarrollo de todas las sesiones. Señorías, yo creo que eso engrandece a la Comisión, engrandece a este Parlamento y engrandece a nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos y a todas y seguro que seguiremos trabajando por nuestra región. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Pasamos ahora al turno para la fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Señora presidenta, señoras y señores diputados, invitados, buenos días. Hace un mes y medio entró en la Cámara para su convalidación el Decreto Ley 2 de 2015, de 6 de agosto, por el que se modificaría la Ley 3 de 2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Dicho documento resultó aprobado y, como pedimos todos los grupos de la oposición, se adquirió el compromiso de su nueva remisión a la Asamblea, esta vez como proyecto de ley a los efectos de poder discutir acerca de algunas cuestiones de su artículo único, que a su vez modificaba el artículo 7 y 25 de la Ley 3 de 2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Miren ustedes, los socialistas hemos subido a este barco por dos razones. La primera tiene que ver con la naturaleza del tema que aborda, que es la prestación de servicios públicos a colectivos muy sensibles y necesitados de nuestra protección y vigilancia. La segunda, porque implica a entidades cuyo objeto trasciende la mera prestación contractual de servicios como objetivo para la obtención de un rendimiento económico. Si no se tratase de materia tan sensible para nosotros, otro gallo les cantaría. También les sirve, aunque poco, la excusa de que han heredado la chapuza que les dejó el señor Valcárcel en materia de servicios sociales, porque la Ley 3 de 2003 llevaba en el fondo de un cajón 12 años. Y aquí salva la cara, aunque no del todo, la señora Tomás por el hecho de que reconociera abiertamente la necesidad de cambiar aquella ley sin reglamento allá por 2011, aunque ya ve usted o usted no está presente el caso que le hicieron sus compañeros de entonces. La verdad es que no tuvieron la necesidad de cambiar nada. Como ustedes del Partido Popular se cansan de repetir una y mil veces las leyes están para cumplirlas, que a contrario Senso, y de acuerdo con sus modos de funcionar, habría que inferir que para no tener que cumplir leyes molestas, pues mejor no hacerlas. Ustedes han demostrado una perfecta coherencia con la afirmación que acabo de hacer. Sin reglamento, durante todo este tiempo han organizado con total libertad, a golpe de orden de consejería y de orden de servicio, los servicios sociales de nuestra región durante más de una década. Y a pesar de todo, se mueve, porque han contado con la inestimable ayuda de grupos humanos que acudieron, en algunos casos, a solucionar en principio sus propios problemas ante la inacción de la administración que dirigía el Partido Popular y porque otros grupos, como son las órdenes religiosas que llevaban cuidando toda la vida de personas desamparadas y con necesidades de toda índole, se hicieron visibles, como por arte de magia ante la administración regional que seguía sorda y ciega ante una creciente necesidad. Todas estas organizaciones han ido perfeccionando sus estructuras de cara a ofrecer de forma más ágil, estable y profesional los servicios que ahora estamos tratando. Por eso les repito que el Grupo Parlamentario Socialista no va a ser un obstáculo en esta cuestión, pero nadie debe olvidar la dimensión del servicio público que los conciertos y convenios van a despachar a partir de la aprobación de esta proposición de ley. Nadie debe olvidar que el Partido Socialista cree en los servicios sociales públicos y, por otra parte, que un buen número de las entidades del tercer sector han demostrado y son ya ahora para nosotros una extensión creativa y participativa de los movimientos sociales en la prestación de servicios inexcusablemente públicos. La realidad, nuevamente, ha pillado a la Administración de la región de Murcia con el paso cambiado, por no hacer los deberes. Las triquiñuelas y subvenciones con que venían parcheando sus relaciones con las entidades del tercer sector se le habían acabado por mor de la intervención general de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Entonces, encargaron, ya lo sabemos, a sus becarios e interinos, que son los únicos a quienes ustedes pueden poner en esos compromisos, la redacción de su decreto ley, pensando que aquí los colarían de rondón por contener materia sensible. Pues bien, ya ven que no. Ya ven que el corta y pega de Baleares no deja de ser una chapuza, porque aquí, y aquí viene la madre del cordero, descuida todos los controles necesarios para que una norma no chirríe como esta lo hace. Su actuación agosteña pretendió venderse como un favor casi personal y una salida al bloqueo legal que la inacción de la Administración que ustedes dirige había provocado, cuando realmente lo que había que haber hecho era algo bien diferente. A nosotros nos hubiera gustado empezar la casa por los cimientos. Si existía el problema, creemos que la solución debería haber sido otra, como la reacción de una nueva ley de servicios sociales en la que participaran el tercer sector, pero también los colegios profesionales interesados, las organizaciones sociales, los sindicatos y, por supuesto, los partidos políticos con representación parlamentaria. Una ley que apuntara la introducción de los parámetros actualizados de la nueva ley de contratos en ciernes, la que viene, que necesariamente debe contemplar las exigencias de la Directiva 24 de 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, que establece diversas formas de relación de las Administraciones con las empresas de carácter social. Ahora debemos advertirlo de nuevo, como ya hicimos hace un mes y medio, puede ocurrir que con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos, que es de carácter básico, resulte que todo esto que vamos a enmendar vuelva a llenarse de goteras por las que se filtre una nueva entrega de obstáculos e impedimentos legales. ¿O no? En cualquier caso, ustedes ya han actuado como si conociesen los desarrollos de la Comisión Legislativa que se ocupa de la ley aludida. Si luego tenemos problemas, se lo recordaremos, sin mucha acritud, pero se lo recordaremos, y nos pondremos junto a los murcianos a trabajar en la nueva ley de servicios sociales. Pero entremos en materia. Las enmiendas que propone mi grupo van orientadas a apuntalar el documento original, especialmente en cuanto al control de legalidad, garantías en la prestación de servicios y transparencia. Las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobadas ayer en comisión, fueron cuatro. La primera de ellas, referida al punto 2 del artículo único, pretendía evitar que el Gobierno actuara con la deriva de sus antiguas costumbres, sin el control de sus propios servicios jurídicos. Todos menos ellos lo vimos claro. Por eso introdujimos la necesidad de que sea por decreto del Consejo de Gobierno y no por orden de la Consejería, por el que se desarrolle el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales. Aspecto este crucial en cualquier ley que se precie de tal. Como a nuestro juicio, el principio de legalidad administrativa se refuerza con la intervención de los servicios jurídicos de la CARM. Es garantía inexcusable para nosotros que sea informado por los mismos. La segunda de las tres enmiendas aprobadas alude al punto 3 del artículo único y, de nuevo, va dirigida a establecer reglamentariamente la gestión de prestaciones, servicios o centros que se determinen, de tal manera que aparezcan en el catálogo del reglamento que ha de hacerse, estableciendo claramente los controles necesarios al estar sujetos a dicho reglamento. Nuestra tercera enmienda de adición está dedicada a garantizar reglamentariamente también los requisitos profesionales de las personas que, dentro de las entidades, presten los servicios objeto de esta norma. La formación de las personas en la prestación de un servicio público exige que adoptemos medidas que garanticen una prestación de calidad, al menos con similares condiciones que se exigirían en cuanto a la preparación e igualdad en la concurrencia al empleo por las Administraciones públicas. Garantizar reglamentariamente la igualdad en la concurrencia, titulación y formación como si fueran trabajadores públicos nos parece un aspecto irrenunciable para garantizar a todos los usuarios un servicio de calidad. La cuarta enmienda, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada en comisión, se refiere de nuevo al concepto discutido en parte en las anteriores. A lo largo de este decreto ley se obvia la palabra reglamentariamente y se propone normativa de desarrollo. Pues bien, señorías, estamos hablando de ley y el mejor trato que una ley puede recibir, incluso esta, es el de un buen reglamento, como con todos los parabienes de los servicios jurídicos de la Casa. Incluso no le vendría mal una mano del Consejo Jurídico a saber a quién pensaban encargarle la faena. Bueno, sí que lo sabemos, sí que lo sabemos, a quién se la encargaron. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que no es aconsejable en ningún caso la dispersión normativa. Y en este caso nada justifica que las condiciones del objeto de la relación puedan quedar en textos regulatorios particulares. Solo debe proveerse de una normativa de desarrollo. Y nos congratulamos de que hayan sido aprobadas estas enmiendas con el respaldo de los grupos parlamentarios Podemos y Ciudadanos que comparten con nosotros la necesidad de que tanto los servicios jurídicos informen esta ley como del desarrollo de la misma en un reglamento. Señorías, proponemos ahora para su modificación aquí en pleno, para su aprobación aquí en pleno, la enmienda de modificación del punto 7, artículo 25 septies del artículo único del proyecto de ley registrada con el número 1.707, en el que se establece la duración de los conciertos y su prórroga. Debe decir, la duración inicial de los conciertos será de seis años, pudiendo renovarse por acuerdo expreso de las partes seis meses antes de su vencimiento, con el límite máximo de cuatro años. La duración de la prestación que se pretende no puede dejarse al albur de las partes sin otro control, pues se facilita la discrecionalidad y el abuso de posiciones que pudieran perjudicar el interés general que debe presidir toda actuación de las Administraciones públicas. El plazo máximo de seis años, seis más cuatro, es suficientemente holgado para la consecución de los fines que, al parecer, se siguen. Señorías, proponemos para su aprobación también en pleno la enmienda de adición al punto 8, artículo 25 octies, registrado con el número 1.708. Proponemos que se añada un apartado 4 referido al cobro de cualquier cantidad por servicios complementarios del siguiente tenor. La consejería competente informará de las previsiones y exigencias establecidas de los puntos anteriores a los usuarios o interesados y, en todo caso, sobre la forma en que el copago afecta a su patrimonio, si se está generando deuda, así como las fórmulas aplicables para satisfacer el cobro de la misma y, siempre que ello sea posible, de manera previa al uso del servicio. El Grupo Parlamentario Socialista, siguiendo acertadas recomendaciones de los colegios profesionales interesados, considera que la exigencia de información de los asuntos centrales del servicio que se da a los ciudadanos debe hacerse a través de los funcionarios públicos. Señoría, proponemos de nuevo otra aprobación en pleno a la enmienda de modificación del punto 9, artículo 25 nonies, con número de registro 1.709. Este artículo faculta a las Administraciones públicas para celebrar convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación de los servicios sociales de su competencia y nosotros proponemos que se precise que las Administraciones públicas, en los casos en que sus medios propios resulten insuficientes o carezcan de ellos, podrán celebrar convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro, etcétera, 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 que sigue el punto. El Grupo Parlamentario Socialista cree firmemente que las Administraciones no pueden renunciar a prestar por sí mismas los servicios sociales que les son propios. Aún así, no podemos obviar que la presencia de las organizaciones que componen el tercer sector están aportando una visión nueva de las formas de prestación de determinados servicios, en virtud de las cuales se están generando a lo largo del tiempo unas relaciones dignas de valorar y proteger. Pedimos a todos los grupos que manifiesten claramente su posición acerca de este punto. Señorías, proponemos para su aprobación la enmienda de adición por la que se crea un punto 10, artículo 25 de CIES, número 1710. Proponemos nuevo artículo 25 de CIES con el siguiente título y contenido. Medidas para la transparencia. El texto que proponemos contiene una enmienda técnica ya presentada a la mesa de la que se vio ayer en comisión. Quedaría de la siguiente manera. Las entidades sin ánimo de lucro que sometan sus relaciones a la figura de convenio o concierto reguladas en la presente ley harán constar en los documentos que reglamentariamente se determine todas las retribuciones dinerarias o en especie asignadas a los puestos de trabajo anualmente, mientras persista el contrato. Las empresas con ánimo de lucro, etcétera, etcétera, y un nuevo punto 2 que quedarían exactamente igual que estaban. El sentido de esta enmienda encuentra su origen en la necesidad de que, en garantía de la transparencia que obliga la presentación y gestión de los servicios públicos, y al igual que los salarios de todos los trabajadores y cargos públicos pueden ser conocidos, los de las entidades que concierten o convenien con la Administración y, por tanto, utilicen fondos públicos para su sostenimiento, deben tener un nivel de transparencia similar al que se exige para las Administraciones públicas. Por supuesto, sin nombres y apellidos y como manda la Ley de Protección de Datos. Señorías, proponemos para su aprobación en pleno la enmienda de adición por la que se crea un punto 11, artículo 25, un decies, número 1711, con el siguiente título y contenido, garantías de igualdad. Las entidades cuyas relaciones con la Administración se rijan por esta norma arbitrarán las medidas necesarias a los efectos de imposibilitar por parte de trabajadores personal, externo o visitantes cualquier información o circunstancia que explicite o permita advertir la procedencia de las personas a las que se presta el servicio, no diferenciando entre usuarios de convenio o concierto y usuarios privados. Pensamos que la prestación de un servicio social público exige una posición activa de quienes lo proveen, en pro de las garantías de igualdad de todos los ciudadanos, de manera que no haya usuarios de primera y de segunda. Es una reclamación esta de colectivos profesionales que recogemos porque nos parece de justicia. Por último, proponemos para su aprobación la enmienda de adición por la que se crea un punto 12, número 1713. Proponemos la inclusión de la previsión establecida en la enmienda 1713 como una disposición adicional. Así, pues, resultaría artículo 25, duodecies. La referencia al desarrollo reglamentario o normativo de la presente ley se entenderán, en todo caso, como el correspondiente instrumento legal que habrá de ser aprobado mediante decreto del Consejo de Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que el reglamento que desarrolle las medidas necesarias para la puesta en marcha de los modelos que se proponen, a vida cuenta de las sensibles materias que regulará, tenga al menos el control legal que se exige al decreto del Consejo de Gobierno. Señorías, espero que apoyen estas propuestas, estas enmiendas, que no tienen otro objeto que mejorar la acción de la Administración Pública en el desempeño de sus funciones y el Gobierno de los servicios sociales de la región de Murcia. Por favor, vaya terminando, señora Cano. Se quedan sobre la mesa otra serie de enmiendas orientadas a reforzar el control de los servicios públicos a través de los servicios de inspección de la consejería responsable del seguimiento de los conciertos y convenios. Es una clave fundamental para las garantías básicas en esta materia. Se quedan para la futura ley y, por supuesto, deberán tener cabida en el reglamento que desarrolle ese decreto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Señora presidenta, señorías, ciudadanía que nos acompaña, buenos días. Muchas gracias. 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 ¿Acaso nos regimos por distintas leyes? Hay unas leyes para unos y unas leyes para otros? Ustedes no han tomado la iniciativa para regularizar la situación. Ustedes se han preocupado de la inseguridad jurídica que ya conocíamos cuando en diferentes informes de la propia intervenciones de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma o del Consejo Jurídico se ha reflejado, y esto es literal, que la Consejería ha contraído actos ilegalmente. Y vienen a modificar una ley tarde y mal, una reforma que nace con fecha de acuducidad, como bien también ha expuesto la señora Cano. Pero por un ejercicio de responsabilidad hemos trabajado en esta reforma y hemos incorporado enmiendas que mejoran el texto propuesto. Pero tanto correr, tanto correr, y que poco nos va a durar esta modificación. Sabe el Consejo de Gobierno que en abril del 2016 se habrá realizado la transposición de la Directiva Europea sobre Contratación Pública, con la que se modificará la forma de contratación de estos servicios, debiendo adaptarse a la normativa correspondiente. Así que volveremos a estar aquí nuevamente modificando esta ley. El Grupo Parlamentario Podemos lo que realmente espera es que en este tiempo se modifique definitivamente la Ley de Servicios Sociales y no se sigan poniendo parches como hasta ahora se ha hecho. Esta modificación que hoy se decide no soluciona el deterioro que han venido sufriendo estos servicios a lo largo de los 20 años de las políticas del Partido Popular. La Ley de Servicios Sociales merece una reforma en profundidad, una reforma que nos permita cambiar el concepto que ustedes tienen de los servicios sociales, ya que los consideran un servicio meramente asistencial. Necesitamos una reforma que haga efectivo el derecho a la ciudadanía de estos servicios sociales. En este sentido, ningún bien ha hecho para esta concepción de los servicios sociales como derecho la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que facilita el escenario para su desmantelamiento público. Así, como ya sabemos, ha sido esta modificación traída de la mano del Partido Popular y del Partido Socialista y de aquellos barros, estos lodos. Una reforma constitucional que tiene como principio, rector, la estabilidad presupuestaria por encima de la calidad en el servicio, de la prestación del servicio, del derecho de los servicios sociales que le corresponden a la ciudadanía. Un principio que preside las actuaciones de todas las Administraciones Públicas y nos dicen ustedes que les importa la atención y la calidad en la prestación de los servicios, en Podemos apostamos por la gestión de los servicios sociales que dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía, con garantía de igualdad de acceso, de trato, de calidad de las prestaciones y de condiciones laborales de las personas que los prestan. Si de verdad les preocupan los servicios sociales, realicen un diagnóstico de la situación, identifiquen los problemas, márquense unos objetivos con un calendario y unos programas, definan qué órganos son los encargados de prestar la ejecución de estos servicios y qué recursos financieros van a destinar para su consecución y establezcan mecanismos de evaluación sistemática y continuada. Y esto no es difícil, porque esta es la forma habitual de funcionar de todo país avanzado en esta materia. Si lo que de verdad les preocupa es garantizar la continuidad de la prestación de los servicios sociales con las mismas entidades que los están prestando, ¿por qué la ambigüedad calculada en esta reforma? Esta ambigüedad solo favorece a las empresas con ánimo de lucro y ánimo de predador de los servicios sociales, unos servicios públicos que en sus manos han pasado a ser servicios externalizados, como ustedes les llaman. Un eufemismo para no nombrar aquello en lo que realmente los están convirtiendo en servicios privatizados. Y en este sentido, el grupo parlamentario Podemos propone una enmienda extraída de las enmiendas que se presentaron ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, con el número 1.685, para que se vote por separado. Una enmienda de modificación al artículo 7 bis, apartado d, en el que se nos proponía que se pudiesen realizar, organizar la prestación de estos servicios sociales mediante convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro. Y nosotros proponemos la sustitución por entidades de iniciativa social, entendiendo como tales las fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales, siempre que sobre dichas entidades no ostente el dominio efectivo una entidad mercantil que opere con ánimo de lucro. Esta propuesta que hacemos sí blinda la participación mediante convenios de las entidades privadas sin ánimo de lucro, evitando que sean mercantiles con ánimo de lucro disfrazadas de fundación o asociaciones las que se hagan a cargo de estos servicios. Tenemos en cuenta la gran labor que se realizan, que realizan las entidades que trabajan con discapacitados, que luchan contra la exclusión social, que defienden los derechos de la mujer y de la infancia, entre otros tantos servicios. Defendemos vuestra valiosa tarea, así que queremos la modificación de esta ley sin matices, sin ambigüedad, y que una entidad sin ánimo de lucro sea eso, y no un lobo disfrazado de cordero. Esta reforma es cierto que salva en parte a las entidades sociales, pero no las protege. No evita que estos servicios de especial sensibilidad acaben en manos de empresas privadas sin ninguna experiencia en el sector o con apariencia de interés social. Señorías, el interés de lucro tiene como único objetivo el beneficio económico, y eso, cuando hablamos de los problemas sociales de la ciudadanía, es moral, ética y políticamente inadmisible. Por tanto, una verdadera defensa de estos servicios es otra enmienda que propone el Grupo Parlamentario Podemos, una enmienda de modificación al artículo 25 bis apartado 2, extraída de las enmiendas presentadas ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales con el número 1.686. Una enmienda para que se vote también separada hoy en pleno. Una enmienda que contiene una modificación técnica y que viene a decir a los efectos de esta ley se entiende por régimen de concertación la prestación de servicios sociales especializados de responsabilidad pública a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos, no pudiendo ser objeto del concierto las unidades de trabajo social. Demanda del Colegio de Trabajadores Sociales de la región de Murcia. Venimos a sustituir, a hacer esta modificación técnica, sustituyendo donde antes venía reflejado que quedaban excluidos del objeto del concierto las UTS por esta modificación que, repito, sería, no pudiendo ser objeto del concierto, las unidades de trabajo social. Y sí que es cierto que en el propio artículo 9 de esta ley se establece que la atención primaria es de exclusiva responsabilidad pública y esta propuesta pudiera parecer redundante, pero no lo es en tanto en cuanto que el tener la responsabilidad puede significar la planificación, la financiación y el control, pero no la obligatoriedad de realizar la prestación. Con esta propuesta se garantizaría que los servicios sociales prestados por las entidades locales no sean objeto de concertación social y, ante la inmediata entrada en vigor de la reforma de la ley de bases del régimen local, estos servicios se puedan seguir prestando por los servicios municipales, garantizando así su continuidad. Si es que de verdad eso es lo que verdaderamente les preocupa, la continuidad en la prestación de los servicios, de unos servicios dignos y adecuados que hagan efectivo el derecho ciudadano a los servicios sociales. Manifestación de que esa preocupación es así no tenemos, porque desconocemos a día de hoy qué van a hacer para mantener la continuidad de los servicios sociales en las entidades locales. A día de hoy lo desconocemos. Y esto sí que es urgente. Esto no es materia de agosto, esto es materia de ya. Miles de personas viven con la incertidumbre de no tener garantizado en breve su derecho a la prestación de unos servicios sociales públicos en condiciones de igualdad y accesibilidad, unos servicios que perderán el valor de la cercanía y la proximidad, como así refleja el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y como también manifiestan los profesionales del Colegio de Trabajadores Sociales. ¿Y para cuándo tendrán esa respuesta? ¿Será una respuesta precipitada de chapucera? Constancia de chapuza. Ya hemos tenido esta misma semana muestra de ello. Véase lo que han entendido el Grupo Popular por transparencia con la publicación de datos personales del personal empleado público. Sabemos que los arreglos con parches los dominan bastante bien, pero no estamos en tiempo de parches. Estamos en tiempo de hacer una política seria y responsable, que garantice a toda la ciudadanía el derecho al acceso a unas prestaciones y servicios de calidad y no unos servicios en los que prime la beneficiencia o el valor economicista. Creemos que las reformas tienen que ir en el sentido de acercar la Administración a la ciudadanía, que garanticen una gestión pública, que no contribuyan al desmantelamiento y privatización de los servicios sociales y que garanticen los derechos conquistados por la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Buenos días, señora presidenta. Señorías. Bien, desde Ciudadanos creemos que esta ley, bueno, este decreto que vamos a votar, podemos haber hecho un poquito mejor. Podríamos haber empezado no la casa por el tejado como hemos hecho. Es una ley que hay aspectos bastante mejorables y quizás en vez de haber, pues, habernos ceñido a una parte solo de la ley, podríamos haberla traído. No hubiéramos tardado tampoco excesivamente mucho más. No es una ley muy larga, con lo cual seguramente, pues, podríamos estar hoy aquí debatiendo y aprobando una ley completamente, pues, remozada y mejorada. De eso estoy seguro. De todas formas, las enmiendas que se han añadido, nosotros pensamos que han mejorado sustancialmente el texto y, por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de este decreto y decir que las que nosotros hemos presentado, en concreto el Partido Ciudadanos, pues, al final hemos presentado siete enmiendas, las cuales han sido aprobadas, con lo cual hoy no vamos a dar aquí ninguna para debatir, pero sí que voy a explicar un poquitín esos puntos que nosotros hemos metido y que queremos que, pues, mejoran cualitativamente lo que es esta ley de servicios sociales. Bien, en el dictamen, el punto seis, habla de la calidad asistencial. Ese punto dice concretamente que la calidad asistencial será el criterio determinante de la elección de la fórmula de prestación de los servicios, de la elección de la entidad que prestará el servicio e inspirará siempre la organización del mismo en todos sus aspectos. Solo si la calidad asistencial es equiparable se tendrán en cuenta otros criterios como el económico. Bueno, creo que este punto se entiende muy fácilmente. La calidad es básica, es el criterio principal que tenemos que tener en cuenta, por encima de criterios economicistas o de otro tipo. No estamos hablando de patatas, estamos hablando de personas que, además, están en unas circunstancias de vulnerabilidad emocional, pues, normalmente grandes y, por lo tanto, la calidad es algo básico y primordial que tenemos que tener en cuenta a la hora de este tipo de servicios y de adjudicar los servicios a empresas. El punto siete, el dictamen dice que para la elección de la entidad que prestará el servicio se valorarán los méritos y capacidades de las mismas tales como. Estos son baremos que creemos que se tienen que tener en cuenta a la hora de valorar las empresas cuando piden quedarse con un concierto, con un servicio, lo que sea. Entonces, entre esos baremos que creemos que son muy importantes sería el punto A, implantación en la localidad donde vaya a prestar el servicio. Pensamos que no es lo mismo una empresa que lleva ya un tiempo realizando el servicio en una ciudad que otra que llega nueva. Esa empresa que lleva ya tiempo ahí, pues, quieras que no, tiene un arraigo social, es conocida para bien o para mal. Por lo tanto, se tiene que valorar para bien o para mal. El punto B dice años de experiencia acreditada en la prestación del servicio. Indudablemente, pues, hay que valorar los años que se lleve prestando ese tipo de servicio. Esto nos va a evitar, pues, empresas, digamos, oportunistas que muchas veces vienen a la realidad, pues, simple y llanamente por el olor del dinero de un servicio de este tipo. Punto C. Valoración de los usuarios si ya ha prestado el servicio anteriormente. Si una empresa que viene prestando el servicio en una localidad quiere volver a seguir con el servicio, lógicamente habrá que tener en cuenta lo que opinan los usuarios de ese servicio, para bien y para mal, otra vez, porque pueden decir que el servicio ha sido muy bueno, ha sido regular o ha sido muy malo, con lo cual se tendrá en cuenta positiva o negativamente. Punto D. Certificación de calidad. Es obvio que cuanto mayores certificaciones de calidad acreditadas oficialmente, pues, más garantías tendremos de que ese servicio será bueno y será de calidad. Punto E. Se valorará positivamente si se trata de empresas de trabajo social. Bueno, creo que en esto estamos todos más o menos de acuerdo en que hemos de facilitar, impulsar en la medida de lo posible, pues, el cooperativismo, las empresas de trabajo social, y que es el buen camino a la hora de tejer un tejido laboral en el ámbito de nuestra sociedad que tenemos que implementar. Y punto F, de ese apartado 7, informe de buenas prácticas en el ámbito laboral de las empresas. No solo tenemos que exigir que haya una calidad en el servicio que se preste a los usuarios, sino también que haya una calidad de la empresa con sus propios trabajadores. Una empresa que tenga buenas prácticas laborales. ¿Por qué? Pues, porque, en todas las cosas, estos son servicios muy delicados, como repito, son servicios que se dan a personas y se necesitan empresas modélicas, empresas que tengan muy baja conflictividad laboral porque tratan bien a sus trabajadores una huelga o un problema laboral en una empresa de este tipo, pues, es un problema muy grave, un problema social que puede crear incluso alarma social. Por lo tanto, tienen que ser modélicas a la hora de la calidad de los servicios y a la hora del trato de sus propios trabajadores. Bien, el punto 8 dice, en ningún caso la entidad concertada podrá contratar, arrendar o ceder la ejecución de los servicios esenciales objeto del concierto, convenios o cualquier acuerdo de colaboración. No tiene sentido que una empresa gane un concurso, gane un concierto y, digamos que, acto seguido, en realidad no lo preste ella, sino que de manera, digamos, pues, bajo mano, meta a otra empresa que a lo mejor incluso participó en el concurso, pero perdió porque no pudo, digamos, llegar a las mismas condiciones que ofrecía esa otra empresa y, bajo mano, resulta que lo hace la empresa que perdió y, encima, en condiciones peores económicas porque tiene que, si quiere seguir haciendo el servicio, pues, tiene que amoldarse a lo que le diga la empresa que lo ganó. Eso es algo que tenemos que evitar a toda cosa. Esa especie de subcontratación ilegal, bajo mano, que ocurre, que pasa. Por lo tanto, tenemos que evitarlo. Y, en este punto, yo diría que hay una cosa que tenemos que cambiar, no en esta ley, probablemente es en la ley de contratos públicos, que permite, permite legalmente, cuando una empresa gana un concierto o un concurso, subcontrate no, digamos, las partes esenciales de ese convenio o ese concurso, pero sí las partes secundarias. Eso significa que hay unas partes que son menos importantes, yo que sé, la limpieza o el catering, que también se pagan con dinero público y, sin embargo, están fuera de todo control, porque eso queda un poco arbitrariamente o a discreción de la empresa o la persona que gana el concurso, que decide a quién subcontrata ese tipo de servicio secundario. Eso no puede ser. Si se paga con dinero público, tiene que estar fiscalizado. Por lo tanto, eso habrá que cambiarlo. No en esta ley, porque no compete, pero tendremos que mirarlo y cambiarlo. Luego hay un punto nueve, que dice que las entidades prestadoras de servicios sociales durante la duración del concierto o convenio se obligan a disponer de los medios técnicos y profesionales adecuados y suficientes para la prestación objeto del concierto en las condiciones establecidas en la normativa de aplicación, en su acuerdo de formalización o, en su caso, en el correspondiente convenio. No es la primera vez que una empresa gana un convenio, un concierto o un concurso, con unas condiciones estupendas, con unos radios de trabajadores muy buenos, con unos medios técnicos muy buenos, pero a lo largo del tiempo, estamos hablando de servicios que duran años, resulta que no se continúan esas condiciones que sí hubo al principio cuando se ganó. ¿Por qué? Otro tema que hay que tratar, que como no hemos tratado la ley completa, pues no hemos podido arreglarlo, que es el tema de la inspección. ¿Por qué? Pues porque no se inspeccionan. No se inspeccionan, no pasa nada y se hacen cosas que no deberían de hacerse. Por lo tanto, es otro tema que tenemos que hacer. Evitar que esas condiciones con las que se gana un concurso luego no se mantengan. Por lo tanto, eso es otro tema que la ley, yo creo que está poco trabajado, tenemos que trabajarlo y mejorar la inspección de los conciertos, los concursos, etc. El punto 10 dice que se condicionará la modalidad de prestación económica, plaza vinculada al servicio. Bueno, en la actualidad hay cerca de mil personas en lista de espera para conseguir una plaza y muchas de ellas, por desgracia, pues no llegan a conseguirla porque son personas mayores y se mueren antes de conseguir esa plaza, cuando seguramente la tienen muy merecida después de toda una vida de trabajo. Entonces, creemos que tenemos que potenciar esa plaza vinculada al servicio, que significa simplemente que yo no te puedo dar una plaza porque no tengo sitio para dártela, pero sí que te doy la parte que me costaría esa plaza y esa persona puede añadir de su propio bolsillo el resto para conseguir una plaza en otra entidad privada. De manera que puede conseguir una plaza y yo diría que mejoramos tres aspectos. El primero y básico y principal es que aligeramos las listas de espera. Esas personas que no van a conseguir la plaza o les va a costar años en conseguirla, la pueden conseguir. El segundo tema es que este tipo de plazas salen bastante más baratas a la Administración que las propias plazas en una institución pública. Y el tercero que fomentamos, lógicamente, la competitividad entre las entidades privadas. Si yo tengo que conseguir clientes que van a tener esas plazas, parte pagada por la Administración y parte de su bolsillo, pues tendré que dar el mejor servicio para que me elijan a mí, con lo cual debe de mejorar la calidad. El punto 11 de las enmiendas que nosotros hemos metido y han sido aprobadas dice a las Administraciones públicas en su gestión directa o indirecta y las entidades que opten a la adjudicación de un servicio deberán acompañar a su propuesta un documento explicativo del coste y la financiación del servicio público de forma general e individualizada en un solo usuario. Las adjudicatarias deberán informar anualmente las apariciones. Lo que estamos viendo aquí es que tenemos que saber con claridad el coste real de una plaza, tanto si la ofrece una entidad pública como una privada. ¿Para qué queremos saber eso? Pues para poder comparar, para poder mejorar la eficacia y la relación calidad-precio que vamos a exigir tanto a una entidad privada como a una pública. Y el último punto, el 4, que es una enmienda que hemos metido, dice que en el caso de que el usuario participe en la financiación del servicio mediante el pago de un precio público, siempre se garantizará, con independencia de la forma de prestación del servicio, que el usuario mantendrá como mínimo un 15% de sus ingresos para su libre disposición. Bueno, los usuarios que están en plazas públicas, normalmente se les ha retenido el 90% de la paga de la jubilación o lo que sea, para mantenimiento, lógicamente, pues para su mantenimiento, sus cuidados, su manutención, etcétera. Eso supone, en un ejemplo muy sencillo, que un jubilado que tiene 600 euros se le retienen 540 euros para ese pago de su manutención, con lo cual le quedan 60 euros, digamos, para sus gastos personales, pues para todo el mes. Esta gente, en la mayoría de sus casos, no tienen ahorros. Digamos que esos 60 euros es, en este ejemplo, lo que le quedaría a esa persona pues para sus gastos, para sus gastos pequeños o grandes o para hacerle un regalo a sus nietos cuando los ve, para tener un detalle. Entonces, lo que nosotros hemos querido meter aquí es poco, porque lo que hemos conseguido es que se retenga solo el 85, de manera que va a tener un 5% más de esa paga. No creemos que sea un esfuerzo tremendo para la Administración, que es perfectamente soportable. Parece pequeño, pero creo que en el bolsillo de un jubilado con las pagas que tiene la mayoría, pues no es tan pequeño. En este ejemplo supone que este jubilado iba a tener o tiene 60 euros ahora mismo, pues va a tener 90. Bueno, son 30 euros más y es algo que yo creo que lo van a agradecer los jubilados de esta región. Estos son los siete puntos con ese declose que he hecho de las enmiendas que Ciudadanos ha metido en esta ley y creemos que son una mejora cualitativa de la ley. Hay otros aspectos que debemos de trabajar cuando se traiga la ley de nuevo aquí, pero sin duda el texto que vino era peor que el texto que va a salir. Por lo tanto, nosotros con estas enmiendas y otras de otros grupos parlamentarios vamos a apoyar este decreto de servicios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Molina López. Buenos días, señorías, presidenta, público que nos acompaña. Continuando con el desarrollo de esta sesión y viniendo a tratar las enmiendas que se han presentado y el decreto ley, la proposición de decreto ley 2 barra 2015 del 6 de agosto, comentar lo siguiente. La ley 3 barra 2003 de 10 de abril del sistema de servicios sociales de la región de Murcia regula la iniciativa de la prestación de los servicios sociales, reconociendo el derecho a la iniciativa privada en la prestación de los servicios sociales. Se regula en la ley. Yo entiendo que hay personas que se sientan en estos escaños que continuamente –y les gusta mucho el discurso– de servicios públicos pagados con dinero público y prestados por funcionarios. Pero, bueno, esa ley, que es del año 2003, a lo mejor determinados aspectos les interesa menos. Esa ley, como digo, reconoce el principio de participación que debe de ser promovida y garantizada en todos los niveles. Eso significa tanto participación de los ciudadanos como participación de las entidades de iniciativa social, pero en varios niveles, tanto en la planificación como en la gestión de los servicios. Eso supone, ese reconocimiento supone y, además, es un reconocimiento logrado a base del trabajo de muchas personas, de muchas asociaciones, de muchos padres, de muchas personas que han tenido en el seno de su familia a un familiar que ha necesitado de determinados servicios y que pedía el poder participar en esa gestión. Por eso se ha modificado, se pretende la modificación de la ley de servicios sociales. A las típicas formas que se venían recogiendo anteriormente, como son la gestión directa y la indirecta, pues en los últimos tiempos, y aquí se reconoce, el concierto social con entidades privadas. Se reconoce en la propia ley, siendo una modalidad diferenciada del regulado en la normativa de contratación del sector público. Y viene reconocido en la ley y no se está saltando ningún precepto. Se reconoce también los convenios con entidades sin ánimo de lucro para poder prestar servicios en los supuestos en que, por razones de urgencia, por la singularidad del servicio a la prestación o por su carácter innovador o experimental, se aconseje y se motive la no aplicación del régimen de concierto. Y todo ello dentro de los principios de publicidad, de transparencia y de no discriminación. Como hay que dar cobertura a esas modalidades, el artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía dice que el Consejo de Gobierno puede aprobar un decreto ley, por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Por eso se trae aquí esta norma. Hay que garantizar la continuidad de la prestación de los servicios sociales. Hay que establecer el régimen de concertación social y posibilitar la utilización del convenio con entidades sin ánimo de lucro. Y ante la falta de un régimen jurídico específico de aplicación a este tipo de servicios, la mayoría, no hay que olvidarlo, es de obligado cumplimiento para la Administración, como pueden ser asuntos relacionados como la protección y reforma de menores, y los servicios derivados de la ley de la dependencia. Y aquí quiero recordarle a la señora Cano, que aquí somos todos muy garantes del reconocimiento de las normas y de las leyes, la ley de la dependencia. Bueno, se hizo de una forma muy rápida, entró en el 2006, sin apenas presupuesto, pero entonces eso, por lo visto a ustedes, no les importó. Y ahora, una cosa que se viene, un procedimiento que es habitual y que se hace precisamente para acelerar y que fue convalidado por esta Asamblea, pues ahora les ven ustedes todas las pegas habidas y por haber. Ante esas necesidades, como digo, surge la propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y, previa deliberación del Consejo de Gobierno, se propone esta modificación. Es verdad que el Consejo de Gobierno, y así entro en una de las enmiendas que supone uno de los escollos para el Partido Socialista. El Consejo de Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria y el desarrollo de una ley se debe de hacer por decreto. No obstante, una ley puede habilitar a un consejero para que, mediante orden, haga ese desarrollo reglamentario. El procedimiento para la aprobación de una orden, evidentemente, es mucho más ágil y breve. No se requiere dictamen del Consejo Económico y social. Y no por ello, y no por ello, señora Cano, privado de las necesarias garantías jurídicas al exigirse dictamen del Consejo Jurídico para la región de Murcia. Entonces, esas frases que dejan caer pensando que si es que se está haciendo deprisa y corriendo y que no les da determinada garantía jurídica, yo, por favor, me gustaría que fuéramos más sensatos a la hora de hablar. Por otro lado, esta tramitación es la más coherente con la aprobación de la modificación de la Ley de Servicios Sociales por decreto ley. La modificación por decreto ley, que ha sido convalidada, como decía anteriormente, por la Asamblea, se hizo precisamente porque concurrían esas razones de urgencia y de extraordinaria necesidad. En el presente caso, y como se señala en el expediente de aprobación del decreto ley, hay que tener en cuenta fundamentalmente –y si aquí hay asociaciones que están llevando a cabo o personas que tienen algún familiar recibiendo servicios en algunas de las asociaciones–, la extinción de los contratos de gestión del servicio público vigentes en materia de servicios sociales. La mayoría de ellos se extinguen a finales de este año. Y el principio de continuidad de la prestación de los servicios sociales. Es por ello que en el presente momento hay que garantizar la continuidad de la prestación de los servicios sociales. Y para ello resulta imprescindible esta modificación de la Ley de Servicios Sociales con el fin de establecer el régimen de concertación social y posibilitar la utilización del convenio con entidades sin ánimo de lucro. Convenios que en muchos casos, si no se renuevan, pues van a suponer que determinadas plazas residenciales de muchos municipios que están terminadas no se puedan ocupar. Convenios que, si la propuesta que ustedes llevan adelante o quieren que aquí se apruebe, van a hacer que muchas personas que vienen recibiendo ya no solo atención en entidades privadas, sino por parte de los ayuntamientos, pues puedan verse afectadas por una situación que no les va a dejar muchas salidas ante una situación grave que suelen tener. En ese sentido, el fundamento, como ya le he dicho, readica en esa necesidad. De este modo, pues se han visto todas las enmiendas que se han planteado por parte de los grupos y, efectivamente, se han ido viendo una a una y algunas de ellas se han rechazado. Se han rechazado, primero, por una lógica y con una motivación que deriva de un planteamiento muchas veces erróneo por parte de los grupos. Se intentó aclarar ayer por parte de la persona, por parte mía, a los presentes en esa comisión y que, lamentablemente, muchos de ustedes no han entendido. No así, quiero agradecer especialmente las aportaciones y el entendimiento por parte del Grupo Ciudadanos. Señorías, es necesario que las cuestiones que se debatieron el otro día, ayer, se vean claramente por parte de todos. Se ha estado hablando, porque, entre otras cosas, se han dicho muchas falsedades. Se ha estado hablando, y es verdad que es una recomendación del Colegio Oficial de Trabajo Social, de excluir a las UTS de esta modificación. Yo he estado preguntando, y no hay ninguna UTS, en las unidades de trabajo social dependen de los ayuntamientos y sus titulares y sus titulares y las personas que están en esas UTS son funcionarios públicos. No existe ningún ayuntamiento en esta región que tenga concertada ni conveniada ninguna UTS. No existe. Y si existe, me gustaría, me gustaría, porque muchas veces se dicen aquí cosas o se intenta sembrar algunas dudas sobre determinadas cuestiones que no son reales. En ese sentido, como digo, se recogieron todas las enmiendas y las que no se recogieron, pues, tienen su motivación. Y muchas veces son de matiz. Cuando se habla en el artículo 1, Podemos, el grupo Podemos, habla que las asociaciones que sean, en vez de sin ánimo de lucro, entidades de iniciativa social, siempre que sobre ellas no ostente el dominio efectivo de una identidad mercantil con ánimo de lucro. Se está utilizando, es una cuestión de forma, se está utilizando el término empleado en la propia ley 3 barra 2003. Y se tiene que seguir utilizando ese tema. Con respecto al PSOE que proponía en una de sus enmiendas desarrollar el tema de la inspección permanente, prestando especialmente atención a la justificación del contenido económico previamente informado por la intervención general, vio usted cómo se rechazó en la propia mesa. Se hace necesaria la referencia al acuerdo con el concierto social para que las entidades sean declaradas aptas para concertar con la Administración. Y para ello ya deben de estar prestando sus servicios y gestionando. En ese sentido, pues se admitieron, como digo, las enmiendas que propuso el Grupo Ciudadanos y se rechazaron otras. Quiero hacer también otra referencia al Colegio de Trabajadores Sociales, donde pedía una planificación a medio plazo en la que se puedan… o recomendaba una planificación a medio plazo en la que se podían conocer las necesidades previstas y la distribución del servicio y prestaciones. Hablaban ustedes de transparencia, especialmente el Partido Socialista. La transparencia, pues que ahora, bueno, últimamente es un principio que está bastante de moda y que resulta extraño cómo se reivindica por parte de algunos, cuando en otras opciones, pues no es tanto. Y cuando el Grupo Podemos decía que el Partido Popular quiere desmantelar los servicios sociales, de verdad, creo que usted desconoce una realidad, seguramente porque yo la conozco a usted recientemente, una realidad que se vive en todos los ayuntamientos. Yo recuerdo que en el año 95, y me remonto muy atrás, aquí los únicos que defendían los servicios sociales y los espadachines de los servicios sociales, porque evidentemente el Partido Popular se lo iba a cargar todo. Se iba a cargar la educación pública, los servicios sociales públicos… Sí, señor. Todo eso corría un riesgo si gobernaba el Partido Popular. Cuando llega el Partido Popular en el año 95 al Gobierno de la comunidad autónoma y de muchísimos ayuntamientos de esta región, la situación era todo lo contrario. Los servicios sociales estaban prácticamente desmantelados, donde exclusivamente se hacía atención a través de las UTS, donde recursos en los municipios y recursos puestos por la Administración en los propios municipios eran prácticamente desconocidos. Las únicas instituciones prestadoras de servicios eran los propios servicios sociales municipales, Cáritas y Cruz Roja, y alguna asociación que a lo mejor tenía alguna residencia para personas con discapacidad. Fundamentalmente, asociaciones promovidas por padres, por familiares. No había ninguna de la Administración regional, ninguna. Y estoy hablando del tercer municipio de la región. El desmantelamiento de los servicios sociales se hace de otra forma, y públicos, y públicos se hace de otra forma. Yo es que entiendo que por los servicios sociales ustedes se centran solo en los públicos. Miren ustedes, hay servicios sociales públicos, hay servicios sociales concertados, y hay servicios sociales conveniados. Y se pueden llevar por funcionarios públicos, y se pueden llevar con familiares de enfermos, por ejemplo, de afectados por la enfermedad mental. Y se llevan servicios sociales para esas familias conveniados con la Administración regional, de lo mismo modo, o mejor, o mejor, que cuando en algunas ocasiones… Señora Molina, por favor, vaya terminando. …tienen que dedicar todos los recursos a ir haciendo exclusivamente valoraciones. En ese sentido, señorías, yo quiero agradecer. Me hubiera gustado, de verdad, porque no podemos defraudar a las personas que en este momento están recibiendo una prestación del tipo que sea, en un centro relacionado con la ley de servicios sociales, relacionado con la ley de la dependencia. Me hubiera gustado muchísimo que se hubiera tenido las suficientes miras para haber colaborado todos en que este proyecto y las modificaciones se hubieran visto de otra forma. Muchísimas gracias, señorías. Nada más. Muchas gracias, señora Molina. Pasamos a la votación conjunta de las enmiendas formuladas por los distintos grupos parlamentarios. Vamos a votar primero las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Podemos. Votación de la enmienda 1685, excepto el punto D de la misma, que se votará por separado. ¿Votos a favor? Votación de la enmienda 1685, excepto el punto D de la misma, que se votará por separado. Dímelo, Luis. Luis, que me lo diga. 23. Votos a favor, 23. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 0. Votación de la enmienda 1685, excepto el punto D de la misma, que se votará por separado. Pasamos ahora al punto D de la enmienda 1685. 1685. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 0. Votación de la enmienda 1686, excepto su apartado 2, que se votará por separado. ¿Votos a favor? 23. Perdón. 1686, excepto el apartado 2, votos a favor, hemos dicho 19. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 4. Apartado 2, de la enmienda 1686, con una corrección técnica, en la que se sustituye la expresión «quedando excluidas del objeto» por la expresión «no pudiendo ser objeto». ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 4. Votación de la enmienda 1687, a favor. 19. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstención? 4. Bien. Pasamos ahora a la votación conjunta de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. En un primer bloque de votaciones se votarán las enmiendas 1.708 y 1.711. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 23. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 0. ¿Bloque de enmiendas, 1.710-1.713? Es una corrección contrea. y que procedo a su lectura. Artículo 25 de CIES, punto 1, donde dice todos los emolumentos dinerarios o en especie que perciban sus trabajadores y directivos, debe decir todas las retribuciones dinerarias o en especie asignadas a los puestos de trabajo. Y el punto 2 queda como está. Por tanto, ¿votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 0. Votación de la enmienda 1.713. También tiene una corrección técnica. En este caso, quedaría así. Artículo 25 de CIES. Las referencias al desarrollo reglamentario normativo de la presente ley se entenderán, en todo caso, como el correspondiente instrumento legal que habrá de ser aprobado mediante decreto de Consejo de Gobierno. Lo que se pide es la inclusión de la previsión establecida en la enmienda 1.713, pero como un punto 2 de CIES en el artículo 25 y no como una disposición adicional. Eso es lo que votamos. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 21. 21. Abstenciones 0. El tercer bloque, 1.707 y 1.709, en ambos casos, es una corrección técnica. En la enmienda 1.707, en la enmienda 1.707, en el término exactamente en la palabra inicial. ¿Votos a favor? 13 y 21. votos a favor 34 votos en contra abstenciones 10 abstenciones cero votos en contra y por votos a favor 19 votos en contra 21 25 votos en contra 25 abstenciones cero bien pasaríamos ahora a la votación única del dictamen votos a favor por lo tanto hay unanimidad por lo tanto queda convertido el proyecto de ley por el que se modifica la ley 3 barra 2003 de 10 de abril del sistema de servicios sociales de la región de murcia en ley de la comunidad autónoma pasamos al punto 4 del orden del día moción